Priscila Cadena, que se encuentra en el centro de mando de la Universidad Central del Ecuador, nos va a comentar cómo van justamente las acciones que se han tomado frente al aluvión que tuvimos la semana pasada. Adelante, Priscila, buen día. Buenos días, así es. Estamos en el puesto de mando unificado de la Universidad Central. Desde aquí se coordinan acciones interinstitucionales para la limpieza y el monitoreo de las zonas afectadas por el aluvión. Según las últimas cifras del municipio capitalino, son 28 las personas fallecidas y sigue una persona que está desaparecida. Para conocer los detalles, les hemos preparado el siguiente informe. Varios días de limpieza luego del paso del aluvión en los sectores de la Gasca y la comuna y la naturaleza continúa mostrando la magnitud de la emergencia. La empresa Agua de Quito retira rocas de aproximadamente 20 toneladas que fueron arrastradas por la corriente hasta la torre de captación. ¿Puede usted nos confirmar si es que los diques de arriba ya están limpios? Bueno, al momento nosotros tenemos acumulado material en los diques. También es importante mencionarle que en la parte alta teníamos un dique de retención. Ese dique fue roto, totalmente destruido y fue arrastrado hasta la parte baja. Hemos extraído parte de los elementos. Tenemos una cimentación que se encuentra acá en el punto y esto también demuestra la magnitud del evento que tuvimos del día 31. Las calles poco a poco se habilitan y la comunidad ha vuelto a sus casas. Pese a que muchas viviendas y edificios aún tienen paredes destruidas o cuarteadas, vidrios rotos y pocos enseres. Las viviendas afectadas, las que no están habitables, teníamos un dato preliminar de ocho. Pero definitivamente esto responde a una evaluación estructural que ya le corresponde a la dirección de riesgos de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad. Las tareas de limpieza continuarán al menos las siguientes dos semanas. El puesto de mando unificado se desactiva. Esto en modo alguno significa que la zona quede abandonada. Sigue, seguirá siendo, estando presencia del ejército, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Empezamos una nueva etapa que es la recuperación que implica la rehabilitación, reactivación y mejoramiento de la zona. Ahora la Policía Nacional será la encargada de buscar a la persona reportada como desaparecida durante la emergencia. En tanto, representantes barriales esperan que el cabildo no los abandone. Las necesidades con el pasar de los días se incrementan y los recursos económicos son escasos. Medicinas, los familiares están preocupados porque las personas heridas están saliendo de los hospitales y no tienen para los medicamentos. Una semana después del aluvión se registran veintiocho personas fallecidas, cincuenta y dos heridas, una persona desaparecida y quinientos cincuenta y cinco afectados. Informó Sofía de Intimilla. Bien, desde este puesto de mando unificado se coordinan algunas acciones en las zonas afectadas por el aluvión. Aquí trabajan intensamente varias entidades, como vemos en imágenes militares. También están entidades municipales, el cuerpo de bomberos. Es una zona de monitoreo constante de los sectores de la comuna y la gasca. Desde este punto también, en las próximas horas, va a llegar el presidente de la República, Guillermo Lazo, ya que las entidades encargadas de esta emergencia van a entregar un informe justamente al primer mandatario para que conozca de primera mano cuáles han sido estas acciones y labores que se han efectuado por esta emergencia. Estamos con Guido Núñez, director de seguridad de la Secretaría de Seguridad, para que nos cuente los detalles el día de hoy cuáles son estas acciones que se van a ejecutar. Usted me decía que ya la Secretaría de Inclusión tiene la lista para hacer esta entrega de los kits alimenticios a las familias afectadas. Buenos días con todos y todas. Justamente aquí estamos todavía coordinando las acciones entre las diferentes instituciones que están participando en el proceso de ayuda y también el proceso nuevamente de trabajo en la parte superior, en lo que es la gasca, en lo que es la comuna. Entonces aquí las instituciones trabajan desde la mañana para poder con las acciones verificar también si hay algún cambio en las cifras que tenemos hasta el momento y con ello proceder a hacer un trabajo diario. Bueno, igual el día de hoy tenemos una visita, señor presidente, a las once de la mañana a este punto donde va a recibir un informe de evaluación de cada instituciones que han participado, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad, Cuerpo de Agente y otras instituciones como LEMO y LEMAPS que han trabajado también conjuntamente con nosotros en estos días. ¿Cuál es, por ejemplo, el resultado de toda la limpieza que se ejecutó el fin de semana en esta minga solidaria en la que participaron habitantes de estos barrios afectados, pero también las autoridades? Sí, hasta el momento tenemos aproximadamente 20.000 metros cúbicos de tierra, lodo y diferentes tipos de material que ha sido retirado de esta parte de la ciudad producto de la aluvión. Este proceso se realiza en este momento, de otro lado, hasta evacuar los desechos en la parte norte del parque Bicentenario y posteriormente se lleva a Oyacoto o al sector de otro de los lugares de Rengis para hacer la evacuación de los desechos. Muchísimas gracias, Guido Núñez, el director de Seguridad de la Secretaría de Seguridad. Como lo anunciamos, estamos en el puesto de mando unificado. De aquí varias entidades realizan un monitoreo constante de los sectores de la Comuna y Lagasca afectados por el aluvión. Además, informarles que el día de hoy también el municipio capitalino definirá cuáles son los ejes para la reconstrucción y también la reactivación económica de estas zonas afectadas por el aluvión. Recordarles también que a las 11 de la mañana estará en este punto el presidente de la República, Guillermo Lazo, quien pues estará en este punto, va a realizar también un recorrido y las entidades municipales entregarán un informe al respecto de todas las actividades que se han realizado por esta emergencia. Con esta información nos despedimos. Muy buenos días. Gracias, Priscila. Evaluación desde el punto de mando de lo que se ha realizado y lo que se seguirá haciendo en acciones al aluvión de la Comuna y el sector de Lagasca.